Todo el mundo está a la expectativa de la Miss Venezuela. Hay nueve opciones, salió o salió. No sabía el principio de una corona y de una corona. ¡Buena nace, su alienda de Caracas! A lo largo de los años, la mujer venezolana ha podido conquistar los espacios que se ha propuesto. La primera finaliza es... Ahora, el Miss Venezuela representa un verdadero deseo para las venezolanas. Y la nueva Miss Venezuela, 1997. ¿En qué momento un concurso de belleza se convirtió en la principal tribuna del espectáculo nacional? Mi pregunta es... Desde este momento, nos pasearemos por las anécdotas que marcaron los 70 años de historia del Miss Venezuela, lugar donde nuestras mujeres nos han dado innumerables alegrías. Hoy le rendimos homenaje a todas aquellas que llevaron en el pecho el nombre de Venezuela y representaron a nuestro país en el mundo. Hoy las reinas de belleza venezolanas vuelven a estar en el foco. Y este espacio es cortesía de... Dr. René Sotelo, urología oncológica en las mejores manos. Porque cuidar a los hombres que amas también es cosa de mujeres. Arroba, Dr. Sotelo. Cuobadis, agencia de viajes y turismo con 55 años de trayectoria, llevándote a conocer las bellezas del mundo. Arroba Cuobadis Viajes. Garnier trae para el mercado venezolano una nueva crema para peinar. Fructis Oil Repair, formulada con tres aceites. Oliva, aguacate y argán. Para cabellos secos. Te ayuda a nutrir, cuidar y sellar tu cabello. Garnier, naturalmente. En KFC seguimos apostando por el país, ofreciendo a nuestros clientes la mayor variedad, abundancia y precios increíbles. Con nuestra receta secreta y el sabor único que solo puede ofrecerte KFC. Visita cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional. KFC es Venezuela. Siempre original. Todas las personas vivimos con algo en común. Sueños. Algunos ya cumplidos, otros por cumplirse, nos inspiran y nos conducen a la meta. Soñar lo es todo, pero vivirlo es aún más. Frigilux. Con este episodio se inicia el recorrido por los 70 años del producto televisivo más importante del país, el Miss Venezuela. Y al mismo tiempo la oportunidad de conocer aquellas vivencias de esas jóvenes que soñaron en algún momento en convertirse en reinas de belleza. Para algunas, este sueño ha llegado a ser parte de un anhelo familiar. Para otras, una simple casualidad. Y este es el caso de mi primera invitada. Ella marcó un precedente muy importante. Luego de 12 largos años en los que Venezuela no lograba el puesto más importante en el Miss Universo, ella nos devolvió esa alegría, convirtiéndose además en uno de los momentos más emotivos de la televisión nacional. Pero, ¿cuál era su verdadero sueño? Hoy Dayana Mendoza vuelve a estar en el foco. ¿Cómo veías Dayana Mendoza el Miss Venezuela? ¿Cómo entras tal vez a formar parte, no solamente de tu visión, sino de tu conciencia? Como que, ah, esto está. ¿Recuerdas algo, la primera cercanía que tuvo tal vez tu ingenuidad, tu curiosidad con el concurso? Bueno, mi abuela, que en paz descanse, por parte de papá siempre quería que ella fuese Miss Venezuela, me lo decía. Y yo siempre, siempre tuve como un rechazo porque nunca me gustó ser parte de algo, nunca me gustó la idea de ser reconocida, de que todo el mundo me conociera, de tener una vida pública. ¿Qué tal? Interesante. Y entonces, siempre como que estuve rechazando esta idea desde chiquita. La otra cosa que me pasaba con Miss Venezuela era, yo no me quiero parar en un escenario, en traje de baño, para que me digan, sí, funciona. ¿Me entiendes? Eso nunca lo tuve por dentro. Nunca me quería sentir como que me están juzgando por la forma en la que yo me veía. Y ser modelo por muchos años. Yo empecé a ser, a trabajar como modelo desde los 14 años. Cuando tú entras en un casting, te miran el book y es según si les gustas o no les gustas que te llevas el trabajo o next, próxima. Entonces ya yo quería como que dejar de estar en ese tipo, en esa vida. Y cuando yo comienzo el modelaje también lo hago por una oportunidad y con el deseo de ahorrar dinero para estudiar. Pero el tema de Miss Venezuela y yo, y la relación que yo tenía con Miss Venezuela desde pequeña, era porque justamente no me quería sentir que me estaban juzgando según como yo me veía. Y yo no pensaba que el valor de la mujer, ni lo pienso, es según lo que la gente pueda percibir mientras ellas están en tarima. Entonces siento que la mujer, somos mucho más allá de lo que las personas puedan ver o percibir. Entonces no representa realmente, una persona no se puede mostrar completamente en un video de 60 minutos, en un espectáculo de 90 minutos. Entonces, para mí era como que, ¿cómo vamos a poder elegir a alguien? ¿Cómo vamos a poder decir si alguien es mejor o peor? Eso para mí yo no lo entendía. Y todavía no lo entiendo, creo que todos somos tan únicos y tan especiales, y valemos tanto, que no hay nadie que está por encima de otro. Independientemente si ganas en Miss Venezuela o no lo ganas, cada quien tiene una misión importante y diferente, y no todos tienen que tener una banda y una corona para cumplir con el propósito que Dios les ha dado. Mi sueño era querer estudiar, y ya cuando yo tenía los planes de que voy a estudiar, quiero hacerlo en Italia, se me presentó otra vez la oportunidad con Osmel de hacerlo, porque yo me lo venía diciendo ya por tres años consecutivos, dije voy a hacerlo, porque me voy a ir a Italia y no sé si vaya a regresar, y no sé qué vaya a pasar. Entonces quiero hacerlo, y ya cerrar el capítulo de la moda, de la belleza, quería ya cerrar ese ciclo. Y bueno, todo cambió. Mi papá y mi mamá, que siempre me apoyaban en todo, cuando yo les dije a ellos que yo iba a entrar a Miss Venezuela, se quedaron muy extrañados porque sabían que no tenía el interés, desde chiquita nunca me había gustado. Hay muchas cosas que hablar sobre tu crecimiento espiritual, crecimiento emocional, sobre las experiencias maravillosas que te ha dejado la vida, ese aprecio, ese amor por el país con toda la responsabilidad que conlleva. Comenzamos con Miss Amazonas, Dayana Mendoza. Dayana es modelo profesional y tiene 21 años. ¿Tu abuela paterna vio tu triunfo? ¿Lo vivió? No. ¿No? No, ella murió cuando yo tenía como 9 años. Pero sí estaba esa semilla sembrada por ella. Sí estaba. ¿Recordaste en algún momento tu abuela en esa experiencia? Siempre. De hecho, en el concurso me puse una sortija que era de ella, como para darle la honra, sí, por haber puesto quizás, como tú dices, esa semilla. Querida, cuando me hablas de que no estaba en tus planes, ni lo habías pensado y se alejaba de ti, ¿por qué en Miss Venezuela tal vez lo veías como algo muy ajeno a ti? Mira, yo nada más de pensar que yo iba a pasar por una ronda de preguntas, a mí eso me ponía a sudar frío, horrible. Dayana, ¿qué me preguntarías tú a mí? Cuando yo estaba chiquita, la ronda de preguntas era así, a ver qué va a decir. Y yo nunca me quería sentir en esta posición. Daniel, te preguntaría, después de tantos años consecutivos haciendo Miss Venezuela, ¿cuál es la diferencia en este Miss Venezuela de los Miss Venezuela anteriores? Fue un logro que aprendí a querer a medida que pasaba el tiempo, porque empecé a conocer qué realmente, qué se trataba de hacer Miss Venezuela. Esa energía frente a tu sentir, es una energía poderosa, es una energía que te extrae, es una energía que muestras o intentas simular estar muy segura, pero estás muy insegura. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió en la máquina de Dayana Mendoza ese día? Como modelo, había tenido la oportunidad de hacer varias pasarelas. Y el Miss Venezuela no era como una pasarela, no era igual. Era Dayana Mendoza representando a Amazon. El saber y el entender que me iban a ver, que era como caminaba, como tenía el pelo, como me veía y todo esto, me ponía muy nerviosa. De hecho, estaba muy nerviosa. Pero dije, bueno, ya vamos a hacer lo que ya me aprendí, lo que ya me enseñaron y lo que sé, y vamos a hacer lo mejor que pueda. Salí a esa tarima representando una tierra, representando, sentí que estaba representando realmente a toda Venezuela, porque para mí el Amazonas es un símbolo de nuestra tierra. Y lo disfruté. Fue una experiencia muy bonita. La próxima semifinalista es Miss Amazonas. ¿Cómo esas ideas que concilio con tus principios, concilio con tu pensamiento, ¿cómo conciliaron esos conceptos entonces? Bueno, la verdad que fue que me puse bastante rebelde, porque no iba a hacer el concurso. Creo que fue dos noches antes que dije, no lo voy a hacer. Y quise renunciar. De hecho, renuncié. No llegó hasta los oídos de Osmel, pero le dije a mi manager en ese momento que no lo iba a hacer. Tenía que imitar la forma de caminar, tenía que imitar la forma de ser, tenía que como que hacerme de parecer a alguien que yo no era. Y yo les dije, esto no es para mí, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero mostrarme de una manera que no soy y no necesito hacerlo tampoco. O sea, no deseo tener que cambiar mi forma de ser. Y bueno, mi manager creo que le dio un patatuz. Creo que lloró esa noche también. Y bueno, porque ya había entrado y había ensayado y eran dos días antes, dije, está bien, lo voy a hacer porque no puedo, I can't quit, no puedo renunciar al último. Sí, no puedo renunciar así. Está bien, lo voy a hacer. La fila del Mi Venezuela ha contado con mujeres de todo el país. Sus historias forman parte de ese acervo y de ese suceso que ha conquistado a muchos y que ha mostrado al mundo el variado prototipo de la mujer venezolana. Dayana Mendoza es un vivo ejemplo de ello. En el año 2007 representó el estado Amazonas, dejó todo en manos de Dios y el resultado fue incluso inesperado para ella. ¿Y esa noche salió Dayana o salió Dayana imitando a alguien? Creo que no me dio tiempo de decidir porque era como que era muy poco tiempo y no me daba chance de hacer otro rehearsal, de hacer otro ensayo, de otra cosa. Era como que voy a hacerlo mejor según lo que yo pienso que me han enseñado y que también forma parte de mí. En este momento solo 5, solo 5 llegan a la recta final. Yo no había entrado a Mi Venezuela para ganar la corona, pero ya que estaba ahí, bueno, había que hacer el mejor trabajo. Para mí era, quiero hacerlo, hacerlo bien y cerrar el ciclo porque no quiero saber más. Yo decía, si quedo, voy a quedar como de tercera. Era, no estaba esperando ser Mi Venezuela, no me lo estaba imaginando. No era una meta que yo tenía. Al mismo mundo va. ¿Qué pasa por la cabeza? ¿Había nervio? ¿Había dudas? ¿Había incredulidad? ¿Cómo lo maneja? Primero con la emoción y después con el paso de la zona. Primero quiero hablar de la emoción del momento. En ese momento creo que pasó alguien que se robó la corona de la otra y entonces había, fue un espectáculo y yo lo que veía era como que todo el mundo confundido. Entonces yo estaba como confundida y todos estaban confundidos. Mi Venezuela 2007 es la señorita Dayana Mendoza. Mi Amazonas. No me lo podía creer. Fue como que yo no lo entendía. Era cosa como que yo, yo no entendía. Tenemos nueva reina, nueva reina de belleza, Dayana Mendoza, Miss Amazonas. Es a partir de hoy Miss Venezuela 2007. Le deseamos de corazón la mejor de las suertes para que el mundo entero disfrute una vez más como todos los años. Les contamos, ya toda Venezuela conoció quién es la nueva reina de belleza de nuestro país. En una noche llena de emociones. El siguiente día, el desayuno con las mises, yo le decía a la señora americana, ¡ay, wow! No puedo creer lo que soy Venezuela. No puedo creer lo que todo. Me tomó tiempo. ¿Qué ventana se abrió en Dayana? ¿Y qué dejó la experiencia acomodada? ¿Qué dejó en ti Miss Venezuela? Bueno, la verdad que sí me cambió mucho la perspectiva porque lo que yo quería hacer, entonces ahora todo cambió completamente a cómo puedo ayudar, cómo puedo formar parte de algo que traiga beneficio para los demás. El Miss Venezuela me dio la oportunidad de trabajar mucho con labores sociales, algo que nunca había tenido la experiencia de vivir tan cerca y saber la importancia de lo que somos cada quien en este mundo donde podemos formar parte de un cambio positivo también para las demás personas. El poder formar parte de esto, el llevar esta sonrisa a los hospitales, a las naciones. Si Dios me ha puesto en este lugar, no ha sido para mí, ha sido para los demás. ¿Cómo puedo formar yo parte de algo que les puede hacer de bien? El ganar el título de Miss Venezuela en un país donde la belleza, las reinas influyen tanto y son tan queridas. Luis, para mí fue primero la experiencia, una experiencia maravillosa de la cual siempre voy a estar agradecida porque Dios me ha dado esta oportunidad de poder representar a una nación siendo voz de una mujer venezolana que representa también a la mujer venezolana en el mundo entero. Y el Miss Venezuela me dio esa oportunidad de darme cuenta que me quiero alejar de cierto tipo de cosas y quiero aprovechar esta plataforma para acercarme a otras oportunidades que también da el ser reina de belleza. Entro en Miss Universo, realmente tampoco quería ser Miss Universo, pero se me da la oportunidad e hice mi trabajo con mucha dedicación, lo quería hacer bien, no iba a pasar por el Miss Universo y representar a mi país y hacerlo sin querer. Le puse muchas ganas, le puse mucho corazón y trabajé muy duro para poder representar a mi país, no con la intención de ganar, pero que mi país fuese representado de la mejor manera. ¿Cómo sientes un poco todo lo que se gesta o la preparación que concibe o que conlleva una venezolana en comparación con el resto? Hoy es muy distinto, hoy vemos la competencia mucho más intensa, pero en tu momento, ¿cómo era? La Miss Venezuela tiene una preparación que no tienen muchas. Por eso yo digo que la organización Miss Venezuela es un ejemplo. Hay muchos países que están pendientes de qué está haciendo la organización Miss Venezuela y que se puede replicar en sus países. La primera, ¡Venezuela! Los ojos del mundo quiere saber qué está pasando en Venezuela y en una organización como el Miss Venezuela, que es conocida, o sea, nuestro país se conoce también por las mujeres, las mujeres bellas. La organización Miss Venezuela tiene la responsabilidad de mostrar la autenticidad, los valores de nuestro país a través de sus mujeres. El entrenamiento y el trabajo de la venezolana, yo creo que no sé si ninguna otra lo tenga. La manera en la que yo trabajé, yo salía de la Quinta Miss Venezuela a las 4 o 3 de la mañana, yo estaba trabajando con Grace Fontecha y lo que ella me decía era de aquí no salimos si tú no haces la pasarela 100 veces y de las 100 veces sacas 10 puntos. Es decir, que si yo la hacía 50 y sacaba 5, tenía que volver a empezar, tenía que hacerla 100 veces 10. Y llegó un momento que yo me sentía ahí a llorar. Me senté, me enteré como una pataleta, no aguantaba, estaba muy cansada, eran las tantas de la madrugada y me quería ir a mi casa y tenía que seguir haciendo esta pasarela que yo decía ¿Pero para qué? Yo no quiero ganar. Anyways, yo no quería ganar el Miss Universo porque no era mi, verdad, mi meta, no me interesaba. Entonces, esta señora me decía no nos vamos a ir de aquí hasta que tú no hagas esta pasarela perfecta 100 veces. ¿Qué deja el Miss Venezuela? ¿Qué vino a dejar como esa semilla ya bien plantada? Todavía esa semilla se está esparciendo, todavía las raíces se están esparciendo. Yo creo que todavía estoy aprovechando esta oportunidad y a medida que suceden cambios en mi vida yo las estoy aprendiendo a adaptar para la gloria del Señor. Entonces, yo pienso que la semilla o la semilla principal, ya tú la nombraste, es la presencia en cámara y quizás perder un poco el miedo escénico, pero la presencia en cámara y poder utilizar la oportunidad de ser voz es lo que me ha dejado el Miss Venezuela la plataforma, la oportunidad de poder ser voz para otras personas. De un molde para hacer la mejor representación de quienes somos y esa es la oportunidad que tiene la organización Miss Venezuela de mantener sus raíces firmes y de mantenerse siempre sobre una edificación sólida para que podamos ser siempre las venezolanas, las que marcan la diferencia, no las que forman parte de un molde. Si piensas viajar en vacaciones, hacer tus viajes corporativos, organizar eventos y convenciones o impulsar tu negocio como freelance, en Cuobadis te ofrecemos servicios y soluciones para que vivas una experiencia única. Cuobadis, agencia de viajes y turismo con más de 55 años de trayectoria llevándote a conocer las bellezas del mundo. Arroba Cuobadis Viajes. Representar la belleza del país no es una labor sencilla, no solo por enfrentarse a una competencia, sino también por saber el peso que tiene la banda de Venezuela. Para Dayana el Miss Universo era un primer paso, tenía el objetivo de regalarle una sonrisa a este país que siempre estuvo presente aquel 14 de julio del 2008. Cuando yo fui al Miss Universo he escuchado mucho a Alicia Machado, he escuchado mucho a otras mises, he escuchado mucho las experiencias que ellas tuvieron y el trabajo que ellas hicieron como nos representaron en nuestro país de Venezuela. Pero yo necesitaba sacarme esas voces de encima, yo no podía escuchar la expectativa de otras personas en mí y no podía escuchar la comparación porque no me hacía bien, no quería yo empezarme a confundir de cómo yo tenía que hacer mi trabajo y de verme yo en un espacio donde tenía que comprarme o tenía que tratar de llenar algunos zapatos porque yo soy yo y soy completamente diferente a las señoritas anteriores que habían participado. esa responsabilidad a veces genera presiones, genera por la responsabilidad del país por hacerlo bien, por llevar un país a cuesta, genera presiones. ¿Sabes qué recuerdo? Recuerdo estar en la parte de atrás del Miss Universo, en el backstage y íbamos a salir, era el desfile en traje de baño y ya yo sabía, en el ensayo ya sabía que iba a salir el nombre de Venezuela, lo iban a nombrar y tenía que salir yo. Fue como que el escuchar Venezuela y que esa era yo y mientras estaba en el backstage yo pensaba quiero que sea de una manera que mi país sea elevado. Para mí era esto es para ti, Venezuela, esto es para representarte a ti, Venezuela. Venezuela, Dayana Mendoza. ¿Cómo te puedo decir que es como una carga? Porque no es una carga, es un honor. Y es un honor que cuando lo aprendemos a conocer y apreciar es bueno, se agradece y no todos tenemos quizás la oportunidad de darnos cuenta que todos somos los que estamos representando a nuestro país a donde sea que vayamos. Crucemos los dedos, la semifinalista número 10 es Venezuela. ¡Ay, qué bien! Tú estás representando tu país a donde sea que tú estás, entonces, sí, obviamente la tarima y todo lo demás es algo diferente, pero todos representamos a nuestro país cuando salimos de él a otros lugares. Venezuela. La vuelta famosa. La vuelta famosa. El vestido famoso amarillo. El vestido famoso amarillo. Y salió así porque tomó mucho trabajo, mucho ensayo. ¡Guau! Me impresiona porque la gente piensa que fue espontáneo. No. Tomó mucho trabajo. Seguidamente tenemos a Venezuela. Cuando quedas con las cinco, ¿qué se piensa? ¿Algún momento te sientes ganadora? Sí, claro. Ya cuando llegué a las cinco dije, vaya, aquí estoy bien. Ya me puedo ir a mi casa tranquila. Y cuando te quedas con Colombia, ¿qué piensas? ¿Qué se habló entre? Taliana, ¿no? Taliana, sí. ¿Y tú qué se decían ahí? ¿Qué recuerdas un poco sobre esos segundos que pueden ser eternos para ustedes? Realmente el símbolo era encomendar la decisión a Dios y que sea lo que Dios quiera porque ya para mí era un gran logro poderme parar ahí como, o sea, segunda finalista o mis universos. Realmente es que no me imaginé nunca jamás ser ni siquiera mis Venezuela. La primera finalista es... Colombia. ¡Colombia! ¡Mis Venezuela! ¡Campo, Venezuela! La mis universo 2008 es mi Venezuela Cayana Mendoza. Mi primer pensamiento fue Venezuela. Estoy aquí hablando con ustedes y todavía no he asimilado que gané. Estoy emocionada, lloré mucho, estoy feliz. Me siento como con ganas de llorar porque es que lo primero que pensé fue todo lo que mi país está sufriendo y todo lo que mi país está viviendo ahorita y... y esta chama puede traer alguna felicidad a mi patria para mí fue... eso fue lo más bonito. Yo pensé solamente fue en mi país. Nuestra Dayana Mendoza Miss Universo 2008 arribó a suelo venezolano este sábado. ¡Chegué! Por fin estoy aquí, estaba nerviosísima, estoy sudando, estoy ansiosa. Se hizo larga la espera pero ya estoy aquí y este triunfo es de Venezuela. Me conmueve todavía pensar en ese recuerdo que tuve cuando teníamos en Venezuela. ¿Qué sientes? en Miss Universo. Este triunfo es de ustedes los venezolanos que siempre estuvieron conmigo, que siempre creyeron en mí y para los que siguen trabajando para cumplir sus sueños. ¡Venezuela lo logramos! creo que siento que es como mucho para mí porque realmente se trata del país. ¡Vamos, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión! ¡Amo, lloro, canto, sueño para dar la rueda a crines del potro más torredor! Yo nací en esta primera de la loca vibrador Soy hermano de la espuma de la garza de las rosas y del sol Sobre el Miss Universo y lo que vino el compromiso del trabajo es un trabajo distinto al Miss Venezuela el Miss Venezuela puede ser una preparación para conquistar un concurso de belleza cuál es la diferencia ya cuando ganas ese concurso internacional cuál es el compromiso que tienes ahora Dayana cuál es el verdadero rol de una Miss Universo Yo no creo que te da un rol en específico después de trabajar con la organización Miss Universo como tal creo que es una plataforma tan amplia que te abre tantas puertas y ya llega a tu nombre llega a ser reconocido en tantas partes del mundo que lo puedes capitalizar de cualquier forma y la forma en la que yo la estoy capitalizando es para darle la gloria al Señor y eso es una gran oportunidad poder hablar del Señor Jesús y tocar corazones a través de esta plataforma que Él me ha dado La oportunidad de que yo fuese Miss Venezuela y que yo representara mi país en el Miss Universo y de que ganara el Miss Universo no era para que yo estuviese haciendo más nada sino ahora ser representante de la palabra del Señor y todo es para Él y le doy gracias a Él por esa oportunidad de poder representar a mi país y poder haber sido Miss Universo para su gloria aprendí mucho mucho de la organización Miss Venezuela y de lo que es una reina de belleza en las naciones pienso que el Miss Universo me enseñó y me ha dado tantas oportunidades me enseñó a poder aprovechar lo que Miss Venezuela lo que aprendí en el Miss Venezuela y llevarlo en otras naciones Daniela Mendoza ha marcado indudablemente una huella en estos 70 años de historia del Miss Venezuela pero también lo ha hecho en todo el mundo al ser reconocida como una de las reinas con mayor compromiso en su periodo de reinado donde se concentró no solamente en ser diferente sino en ayudar a los más necesitados generar cambios importantes y aprovechar al máximo esta oportunidad así como ella misma lo narra ella es y será por siempre Miss Venezuela 2007 y Miss Universo 2008 en el marco de la llegada de Dayana Mendoza tuve la oportunidad de conversar con ella quien estuvo acompañada por Miss Colombia Taliana Varga compartimos muchas costumbres muchas culturas donde las dos nos sentíamos identificadas y compartimos un mes maravilloso que fue Vietnam wow esta es la bienvenida que cualquier venezolano quisiera tener a su país después de extrañarlo tanto y la verdad que me hacía falta decirte chamo chama mi pana no sé qué y pasar y hablar como venezolano con mi familia con mis amigos ¿qué se siente ser venezolana? en un país de reinas ¿o qué se siente ser reina? en un país que las ama tanto creo que todas somos reinas todas somos reinas porque dentro de nosotros hay tanto valor valemos tanto la mujer venezolana es tan hermosa es una mujer aparte de que es trabajadora es buena madre es dedicada es buena esposa una mujer humilde una mujer que sabe muy bien de dónde viene y a dónde quiere ir y el poder llevar esta corona y el valor y la autenticidad de la mujer venezolana a otras naciones es como es como dar un ejemplo de quién es la mujer en el mundo entero ¿sabes que entendí? que el ser Miss Venezuela y el ser Miss Universo también es llevar alegría a las personas que nos están conociendo porque nos están esperando con mucha alegría también y esa sonrisa es un regalo para muchas personas y no lo sabemos a veces pero el poder llegar a un espacio a un lugar y compartir una sonrisa la gente lo recibe con mucho amor y pienso que si nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ser donde no nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo y lo que estamos representando entonces no es el lugar para ti no es algo que te pueda beneficiar en un futuro creo que también eso internalizar y el darnos cuenta de la oportunidad que estamos teniendo y vivirla y disfrutarla es muy importante tengo esas dos visiones de las entrevistadas gente me dice me encantó la experiencia otra me dice no, yo disfruté más en mi Venezuela no, no, yo no aguantaba tal persona es un poco ¿cómo fue la experiencia de Dayana? sí, fue un trabajo fue un trabajo que lo disfruté y fue un trabajo que me dejó recuerdos muy bonitos me dejó unas amistades muy bonitas con la chica de Italia me alegré muchísimo de verla en las finalistas porque trataba yo de ayudarla con los maquillajes y trataba yo de ayudarla también con los vestuarios de eso se trata de poder también hacer servicio a otras personas servir a los demás el mismo Venezuela y el mismo universo son oportunidades para nosotros reconocernos dentro de nosotros mismos y saber quién somos nosotros cuando, ya te lo repito cuando empezamos a creer que estamos en una oportunidad por la forma en la que nos vemos y lucimos yo creo que eso es ahí es donde está la trampa no podemos caer ahí si por alguna razón la nueva Miss Universo no puede cumplir con sus deberes la primera finalista ocupará su lugar buena suerte y felicitaciones volvemos al tema de las etiquetas sé que son fastidiosas pero por ejemplo bueno ha sido una de las reinas con mayor compromiso dentro de la organización con mayor éxito dentro de la organización es decir ¿qué define una relación positiva frente por ejemplo a la gerencia de un hombre tan importante como Donald Trump ¿qué deja Donald Trump en Dayana? ¿qué dijo Provisión Miss Universo en esa temporada de Dayana Mendoza? Tener un jefe es respetarlo y honrarlo y hacer el trabajo de la mejor manera para que nuestro jefe esté contento con lo que nosotros estamos haciendo y eso siempre fue el enfoque mío y lo que yo quería hacer independientemente de lo que se conozca del señor Trump ahorita para mí en ese momento trabajar para ese señor fue una gran oportunidad y aprendí mucho de del poder tener ese contacto con un señor con tanta experiencia en el mundo financiero y con tanto conocimiento ¿cuál es el momento de mayor valor para ti? ¿hay un momento muy especial para ti? Sí Luis llegó un momento estaba no sé en qué país estaba estaba en un país hispano y me llegó un señor con su hijo chiquito y me decía mi esposa está enferma y no tengo donde vivir no puedes comprar una casa estoy solo con mi hijo y yo decía wow este señor piensa que yo tengo los fondos para comprarle una casa y me está pidiendo en un hospital que su esposa está enferma que él está enfermo y tienen solo a su niño y este señor ve en mí alguna esperanza ahí fue cuando yo me di cuenta que la oportunidad que yo tenía de ser mis Venezuela y ser mis universo era para los demás y que algo tenía que hacer yo con esto eso para mí eso me marcó y marcó en mí la importancia de servir a los demás y de utilizar la plataforma el título para poder llevar e inspirar a las demás personas a también formar parte de alguna labor social he tenido oportunidad de trabajar con varias organizaciones y he aprendido mucho de todos y me he dado cuenta que el trabajar para los demás y el servirle a los demás tiene que la importancia de hacerlo es hacerlo y que sea duradero y que sea permanente y que poder llevar un cambio a las personas que sea para siempre y con ese deseo en mi corazón Dios trabajó en mí y Dios me enseñó que el cambio permanente y duradero en las personas ocurre cuando le dejamos entrar en mi corazón y cuando le permitimos a él que los planes que él tiene que son buenos y perfectos para todos se manifiesten en nuestra vida ¿sabes qué pasa Luis? que a veces somos nosotros los que nos interponemos en los planes de Dios en nosotros y ahí fue cuando entendí que mi misión y lo que yo tengo que hacer y la plataforma que el Señor me ha dado es para llevar el bien a las demás personas según su voluntad ¿todavía sientes el compromiso de la representación del país como tal? ¿sientes esa responsabilidad ese compromiso o esa loable labor de contribuir siempre por el país? realmente mi compromiso es con Dios y cuando yo le pueda estar sirviendo a él sé que voy a poder ser voy a servir de la mejor manera también a mi país a mi familia a mi madre a mis amigos en mi trabajo y con él es mi compromiso Dayana no sé si es la pregunta correcta o es el punto o mi punto de vista está en lo correcto se cierra el ciclo de los concursos de belleza no precisamente porque uno deje la banda pero es una pregunta común porque me interesa ¿cómo vive Dayana? ese periodo el periodo de ya quitarte la banda más emocional quitarte la corona es decir bueno mamá abuela me necesitan vamos a la vida real bueno siempre fue la vida real siempre fuimos seres humanos siempre seguimos siendo son etapas y fue una etapa de mi vida de la cual todavía sigo llevando frutos no sé si es un ciclo que ha cerrado porque siempre voy a ser mi Venezuela 2007 siempre voy a ser mi universo 2008 y a donde sea que vaya siempre voy a ser venezolana así como a donde sea que tú vas eres siempre venezolano siempre vamos a estar representando a nuestra nación a donde estemos lo llevo siempre con mucho cariño en mi corazón y siempre muy agradecida a todas las personas que formaron parte de mi vida en ese momento y que me enseñaron y que logré aprender a través de ellos cómo poder representar a nuestro país de la mejor manera para muchas reinas de belleza el reto más complejo es la lucha contra su propio ego una banda un título la corona que la convierte en la mujer más bella del país de un continente del mundo ahora la pregunta realmente es ¿se considera ella la mujer más bella del mundo? ¿cómo percibes lo que puede gestar una reina de belleza en ese tipo de pensamientos? lo que puede decir cuando se habla de ti que siempre es una referencia de triunfo wow nos regaló nos dio ella es de nosotros por eso es que te cuidan y te defienden tanto a veces esos polémicas se arman en los foros discutiendo quién es la más bella da risa pero siempre para el venezolano eres como y sobre todo para los que aman este tipo de convulsiones como un sello que no se debe irrespetar o como lo sientes sabes que trato Luis de no escuchar mucho esto porque no quiero que me confundan de quién realmente soy yo entonces trato de no no es que me sienta que valoro tanto y aprecio tanto el cariño de las personas es un regalo para mí es una bendición sentir todo este cariño y este respeto y este amor de tantas personas pero no me quiero sentir alabada no me quiero sentir que me están poniendo en una situación o en una posición por encima de por encima de de algo creo que todos somos seres humanos y no debemos de idealizar a nadie yo para mí en mi corazón el único que yo puedo alabar y idealizar y ver de esa manera es a Dios Todopoderoso por eso no me puedo no me veo escuchando una conversación de tantas personas que puedan estar diciendo halagos no es que no los reciba no los quiera recibir es que simplemente trato de mantenerme con un corazón humilde ¿Cuál es el mensaje para el país? ¿Qué le dices al país que te recuerda con tanto aprecio? ¿Qué eres punto de unión para ellos? ¿Qué les trajiste una esperanza en un momento que está constantemente vivo el recuerdo de ese triunfo aquella aquella tarde en Vietnam porque para usted era de noche pero para nosotros era media tarde Bueno gracias a Venezuela por ser Venezuela porque si no es por Venezuela donde estuviésemos nosotros que fuese de nosotros que nos ha dado tantas oportunidades nuestra hermosa tierra y nuestra gente que siempre nos ha recibido donde sea que vayamos con los corazones abiertos yo amo mi tierra amo mi país y le extraño mucho extraño el hábil a las playas las montañas el oler la tierra parece como que el olor es hasta diferente el cielo es de otro color extraño esas cosas y lo que le diría a mi país es que Dios aún no ha terminado con nosotros Dios sigue obrando en nuestra tierra y que debemos mantener nuestra esperanza y fija y nuestros ojos fijos en Él en lo que Él desea para nuestra tierra que yo sé que yo sé que está la luz al final del túnel porque Dios nunca nos deja y no nos desampara y tenemos que seguir dando las oportunidades a las personas que quieren hacer las cosas de buena fe y tener fe tener fe que el plan lo tiene el Señor sobre la belleza la belleza tan subjetiva cómo maneja los conceptos de belleza luego de dos títulos tan importantes cómo has entendido o se entiende o se cree que eres la mujer más bella del universo cómo maneja un poco el ego cómo maneja un poco los títulos cómo se maneja la presión social frente a un estereotipo que viene cierto es agraciado y tiene todas las bendiciones de Dios físicas pero también puede ser muy subjetivo Dayana sabes Luis yo pienso que en el momento que empezamos a preocuparnos en cómo nos vemos físicamente más allá de cómo nosotros estamos en nuestro corazón ahí es donde tenemos un gran problema porque no es como nosotros nos veamos realmente es como Dios nos ve y Dios ve nuestro corazón Dios no ve de qué color tenemos el cabello cuando podemos saber quiénes somos nosotros en Dios y vernos según sus ojos y saber lo hermosos que somos y lo mucho que nos ama no importa nuestro aspecto físico realmente Él quiere ver nuestro corazón y quiere que nuestras nuestras intenciones sean sinceras y honestas Él le preocupa y le interesa nuestra vida y todos los detalles que tienen que ver con nosotros Él no está pendiente en si nosotros tenemos las pestañas puestas o no y eso es muy importante el poder darnos cuenta de quién somos nosotros para llevar eso a donde sea que nosotros vayamos ¿Cómo se entiende un concurso de belleza cuando tienes tal vez esa rigidez o esa presión de ser la más bella o cuando te lo dicen tanto ¿Cómo manejó Dayana tal vez un poco eso? ¿Eres la más bella de Venezuela ahora es la más bella del mundo? ¿Cómo maneja esos conceptos de belleza teniendo esa presión constante Dayana? ¿Sabes que cuando estaban en Miss Venezuela me decían mira, mírala a Miss Esta y Miss Otra para no nombrar los estados me estaban diciendo que estas eran mis competencias y yo tenía que estar pendiente con el trabajo que ellas estaban haciendo y tenía que estar al tanto porque yo tenía que imitar, emular o no, tenía que sobresalir más y eso no me hacía sentir bien porque ya eso era para mí yo sentía que era una trampa era una trampa iba a caer en un lugar donde yo no pertenecía y donde yo iba a empezar a ser alguien que yo no era y eso es lo que yo entendía en ese momento cuando estaba participando en el Miss Venezuela y de la misma manera la entendía cuando estaba formando parte de cuando era Miss Venezuela y estaba participando en el mismo universo cuando me decían mira a Miss de otros países esta es tu competencia a mí eso me ponía muy incómoda porque yo nunca pensé que la competencia era contra otras chicas según su apariencia o según su talento la competencia siempre fue conmigo misma porque si yo me iba a acostar en la cama iba a poner mi cabeza en la almohada iba a decir señor gracias por este día tenía que estar muy consciente de lo que había hecho y de cómo lo había hecho tenía que sentir la paz y la tranquilidad dentro de mí que yo lo estaba haciendo bien y que mi trabajo se estaba recibiendo según yo lo quería lo quería entregar eso para mí era lo importante no era si yo me estaba viendo de una manera o la otra realmente pensaba que había chicas más guapas que yo en el Miss Venezuela y en el Miss Universo y el último lugar de las 15 semifinalistas es para Venezuela esa noche del Miss Universo de Estefanía ¿se presentías que algo iba a pasar? ¿era algo que ya tú estabas clara o tú decías ay no puede eso no puede ocurrir? ¿cómo era la cabeza de Diana frente a esa a esa ida o a esa entrega de corona pero con esta posibilidad que la gente pensaba que no había ocurrido? no ¿sabes que cuando salimos yo fui para Venezuela como Miss Universo entregarle la corona a Estefanía ¿cierto? y fui con todo el entourage de Miss Universe y estábamos en el carro yendo al hotel donde nos estábamos hospedando después de haber entregado la corona en el poliedro y yo les dije miren ¿saben qué? yo creo que esta chamba va a ganar el Miss Universo y se los digo y se quedaron así como que pero eso jamás ha pasado ¿cómo va a pasar eso? yo les digo no sé pero es que yo sentí que como yo sé cómo trabaja Osmel y como yo sé cómo la iba a preparar y como ya yo entendía la dinámica dentro de la organización Miss Universo y como ya sabía cómo estaba lo que sucede en el concurso yo sabía que Osmel la iba a preparar muy bien y aparte que Estefanía es tan guapa es tan guapa inteligente que no iba a pasar desapercibida luego cuando ella llegó a las Bahamas y veíamos todo su trabajo era inevitable y a todo el mundo lo hablaba lo decían y en una oportunidad me preguntaron no quiero dar muchos detalles porque era como confidencial pero me preguntaron qué pensaba yo y les dije no me parece que se ha indicado que se descarte la idea de que otra venezolana pueda llevar la corona cuando su trabajo y su representación y lo que hemos visto se lo merece si alguien ha trabajado tanto ¿por qué no se va a llegar a su premio? y ese equipo de personas a quienes se los dije creo que debemos ser justos ¿verdad? si alguien se lo merece se lo merece y Estefanía se lo merecía había trabajado excelentemente ¿qué se siente formar parte de los 70 años de la historia de un país y además que una de esas estrellas las lleves tú de triunfo de trabajo de esfuerzo a tener una organización es un honor ¿por qué? porque la organización Miss Venezuela se ha mantenido una organización pulcra en su trabajo en la forma en la que han empleado sus herramientas es un honor verse como fruto de quién es la organización Miss Venezuela y les agradezco por darme la oportunidad de hacer esta entrevista contigo y gracias Luis por este espacio y poder traer este recuerdo para toda nuestra tierra I have walked through the darkest valley I was lost couldn't find my way But then I heard him from within He who died for my sins He spoke my name Then I saw his face This encuentro con Dayana en Nueva York me permitió comprender la historia de éxito de una mujer que sin expectativas la vida le dio la oportunidad de trascender y ser recordada a través de uno de los momentos de mayor significado para los televidentes a pesar de querer estar alejada de la vida pública hoy en día se ha convertido en un ícono y en un referente para todas aquellas que mantienen como sueño el convertirse en la mujer más bella Los invito a seguir cada uno de los episodios de este seriado en los que podrán conocer los detalles los secretos y las revelaciones de los 70 años de historia del concurso más importante del país El Mi Venezuela El Mi Venezuela Y este espacio es cortesía de Dr. René Sotelo Urología Oncológica en las mejores manos porque cuidar a los hombres que amas también es cosa de mujeres arroba Dr. Sotelo Cuobadis Agencia de Viajes y Turismo con 55 años de trayectoria llevándote a conocer las bellezas del mundo arroba Cuobadis Viajes Garnier trae para el mercado venezolano una nueva crema para peinar Fructis Oil Repair formulada con tres aceites oliva, aguacate y argán para cabello seco te ayuda a nutrir cuidar y sellar tu cabello Garnier naturalmente En KFC seguimos apostando por el país ofreciendo a nuestros clientes la mayor variedad abundancia y precios increíbles con nuestra receta secreta y el sabor único que solo puede ofrecerte KFC visita cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional KFC es Venezuela siempre original Todas las personas vivimos con algo en común sueños Algunos ya cumplidos otros por cumplirse nos inspiran y nos conducen a la meta Soñar lo es todo pero vivirlo es aún más Frigilux